Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una madre fue brutal asesinada en su propia casa y nadie pudo imaginar que la policía iba a arrestar a su hija como la presunta responsable. Salvador Durán habló en California con el hermano de la víctima y tiene macabros detalles de un horrendo crimen apuñalada limpia. Gracias, Salvador. Y la sangrienta emboscada de unos sicarios le arrancó... ...la perturbadora llamada al servicio de emergencias del adolescente que asesinó a su madre en la Florida. La policía investiga las redes sociales del menor para aclarar el motivo de este crimen atroz. El adolescente se mantiene bajo custodia en un centro para menores y las autoridades aseguran que es un estudiante destacado, sin antecedentes de problemas mentales. Su primera aparición en una corte está prevista para inicios del mes de noviembre y el motivo de este horrendo acto sigue siendo un misterio. Vamos a cambiar de información. Cuatro rehenes respiran en libertad, pero más de 200 continúan cautivos en las garras de jamás. Vamos a pasar en vivo con Ricardo Arrambari, el testimonio de las prisioneras recién liberadas que sufrieron en carne propia la violencia de ese conflicto sangriento. Adelante, Ricardo. Buenas tardes. Pero esta vez, si vienen aquí a Estados Unidos... Estamos vigilando muy de cerca ese aviso. Muchas gracias, Ricardo. Se calderon los ánimos en una manifestación de Brasil cuando un estudiante abrió fuego contra sus compañeros. Así es, y una cámara de vigilancia captó esta fatal balacera y el video se ha vuelto viral. Borja tiene todos los detalles en su secreto a Voces de Hoy. Cuéntanos, Borja, buenas tardes. Pues la verdad que es terrible. Pamela, Michelle, familia, buenas tardes. Yo le diría a este cineasta que la próxima vez nos avise por aquí y si nos pilla cerca, pues allí estaremos a recoger lo que caiga, ¿no? ¡Qué increíble! Ah, que también es una estrategia de mercadeo para él, ¿no? O sea, contabilizar también cuántos seguidores, cuántas personas van a compartir este video. Imagino que eso también le sale beneficioso para él. Oye, pero bastante cara, ¿no? La campaña publicitaria porque encima suma el millón de dólares que ya tiró y la renta del helicóptero, del piloto, etcétera, ¿no? Y aquel que diga que el dinero no cae del cielo, pues que vea este video. Exacto. Yo ahora digo una cosa, no hemos entrevistado a ninguno de los testigos ni a las personas que estaban ahí. Para confirmar si los billetes eran de verdad. A ver si luego van con el billete a la tienda y le dicen esto es más falso que un billete de 5 o de 3 dólares, ¿no? Imagínate, ni el tiempo que perdieron tratando de recuperar todo ese dinero. Bueno. Increíble. Hoy las imágenes se vuelven virales y mira, ha llegado aquí, hasta los Estados Unidos, la otra punta del planeta, a primer impacto. Y hay otras maneras de ayudar, ¿no? Definitivamente. Y mucho más efectivas, realmente. Lo de dar dinero está como muy de moda últimamente, ¿no? Estamos viendo también de casi... Si te enteras dónde, nos avisas. Lo ha hecho, ¿no? Yo sé, yo sé. Mandaré el aviso en el chat del grupo. Muchas gracias, mi querida Borja. Gracias, Borja. Espero que los detalles. Bueno, con nosotros aquí en Primer Impacto en Vivo. A ver, la grasa que se acumula debajo del mentón forma esa odiosa papada que afecta la armonía facial. Y es muy difícil de eliminar. Pero hay buenas noticias para quienes quieren deshacerse de ella sin tener que recurrir al bistori. Desde San Diego, Claudia Rodríguez nos amplía. Impresionantes los resultados, aparentemente, ¿no? Siempre consulten con su médico y también recomiendan probar un área más pequeña antes para ver cómo reacciona el cuerpo y después intentarlo en un área mucho más grande. Impresionante. Ya estaba checando vuelos a Tijuana. Vamos en grupo. Es que es tan difícil de eliminar, ¿verdad? Muy difícil. Bueno, seguimos con mucho más. Con Tony de Andradez, quien esta tarde está muy bien acompañado, ¿no es así, Tony? Gracias, Arruz. Bueno, ¿qué se va a poner? Es un icono de la moda también. Bueno, pero mucha atención porque queda en libertad el cantante Six Nine. Una jueza en República Dominicana dictaminó que no tendrá que pasar un día más tras las rejas por las acusaciones que enfrenta por la supuesta agresión y amenaza a tres productores musicales de ese país. Y nuestra colega Indira Navarro se encuentra en vivo frente al tribunal en La Vega con todos los detalles. Ese es el dictamen de la jueza que impuso restricciones también en la liberación del artista. Nuestra Cindy, adelante. Buenas tardes. Así es, chicas. Bueno, ahí lo tienen. Bastantes restricciones impuso esta jueza en La Vega República Dominicana. Muchas gracias, Cindy, por ese resumen. Ahora que ese concierto tendrá que ser en República Dominicana porque el cantante no va a poder salir durante seis meses como ya lo veíamos. Gracias, Cindy. Tenemos más. Tenemos mucho más. Bueno, y el cantante español David Bisbal sigue festejando en grande sus dos décadas en la música. Este año recibe importantes reconocimientos y produjo también un documental sobre su carrera y ahora estrena un tema y un video musical que cuenta con una modelo muy especial. Tony de Andrade se encuentra junto a él para contarnos de quién se trata. Adelante, Tony. Gracias. En los tres. Qué bien, confirmadísimo, David Bisbal. Un gran amigo de la casa, felicidades a David por esas dos décadas de exitosa carrera, muchos años más y gracias por confiar en Primer Impacto como siempre. Claro que sí, gracias por tu confianza, David. Tenemos más para ustedes que unas llamas arrasadoras causan serios estragos en el medio ambiente. Se une nuestra Jackie Guerrido con las impactantes imágenes y los detalles. Adelante, Jackie. Así es, chicas. Muy buenas tardes. Es una densa capa de humo que cubre una región azotada por varios fuegos. Adelante, regreso con las condiciones del tiempo. Quédese con nosotros aquí en Primer Impacto. Ya regresamos. En los temas con la ley está la popular compañía Panera Bread. Tras la muerte de... Al tiempo y regreso en vivo Jackie Guerrido. Con los caprichos de la madre naturaleza y también una alerta. Un nuevo sistema. Adelante, Jackie, cuéntanos. Así es. ...deportes de impacto. Aquí está ya nuestra estrella Alejandro Berry con lo mejor de la jornada. Felicidades por esa exclusiva de impacto que te anotaste con Gerard Piqué. Ah, gracias, Michelle. Sí, tuvo al evento en el partido. No, eso que terminó por suceder en ese encuentro del NFL. De americano. Increíble. Y sobre todo, ¿sabes qué? Felicidades. La atacaron para que tuviera un bebé. Pero felicidades a todos los involucrados. Gracias, Michelle. Muchas gracias, mi querida. A ustedes, saludos. Pamela. Seguimos con más. Aquí en Primer Impacto un juego se comió. Una lamentable tragedia ocurrió en el patio de una guardería en México. Paulina Gómez viajó al lugar para investigar porque una niña perdió la vida dejando destrozada a una familia que ahora clama justicia. Pobre Angelito. María y su familia han quedado devastadas por la pérdida de la pequeña Zoe y no tienen recursos para costear ayuda psicológica necesaria para poder afrontar. Si los quiere ayudar... Bueno, así nos despedimos, los esperamos más mañana con mucho más de Primer Impacto. Gracias por su confianza.